Feliz Día de la Epifanía del Señor, el Día de los Tres Reyes Magos. Hoy es un día en que celebramos la visita de los Tres Magos al Infante Cristo, el momento en que los gentiles, los que no eran judíos, visitaban a Cristo. Es un símbolo del deseo de Dios que todo el mundo, todas las naciones, todas las gentes, conozcan bien la manifestación de Cristo en nuestra carne. Por eso la Epifanía es la celebración de la revelación de Dios en Cristo. Y sabemos bien que en Cristo el Padre ha dicho todo lo que quiere decir a nosotros. Cristo es la palabra del Padre. Y la celebración de la Epifanía es más antigua que la celebración de la Navidad. Y en la Iglesia Antigua, la visita de los Tres Magos siempre estaba combinada con la manifestación del Espíritu Santo en el bautismo de Cristo en el río Jordán y también su primer milagro, el cambio del agua en la boda de Cana. Por eso los tres hechos, la visita de los magos, el bautismo del Señor, también su primer milagro, son una fusión de la presencia de Cristo y la revelación de Él en su identidad como Hijo de Dios y también su ministerio de salvación. Por eso es un buen día para nosotros, un día en que podemos contemplar. Son la gente, quieres decir que en cada vida hay muchas personas que eran maestros, eran catequistas, eran nuestros páticos, nuestros padres, la gente que ha contribuido a nosotros nuestro conocimiento de la Palabra de Dios, nuestro conocimiento de Cristo en nuestras vidas. Hoy también es un día de mucha alegría para los niños y yo saludo a todos los niños en nuestra diócesis. Hoy es un día de gozo y también de regalos. Los regalos son símbolos de Cristo que es el regalo del Padre a nosotros, el regalo de nuestra salvación. Feliz Día de la Epifanía a todos.